los bancos para que aduele porque eso te lo son lo que ya como recomendación para el Consejo Comunal como tal y para mí también porque para los que van a tener una gran experiencia de trabajar como ellos es informar a la comunidad porque aquí no hay 134 familias no están 134 familias que informan al Consejo Comunal oye su parte por ahora porque es mi esposa es parte del Consejo Comunal esto lo hice para ustedes para que lo tengan para que lo tengan realizar simulacros la mayoría de las personas no realizan simulacros pero les invito a que cada uno cuando están haciendo sus reuniones miren, ¿sabes cuál es la biocomunicación? ahí está este y él, ahí está el plano yo cuando le entregué un informe eso sí entonces los planes van a pasar por donde van a ir que van a hacer ahí van a montar los números de los teléfonos y aparte les pegan el número telefónico a la niña, a la abuela, a la mamá, a la niña, a la sobrina que no se ponen esos números son importantes a la hora de... los voceros del plan de confianza deben recibir entrenamientos y fortalecer su conocimiento que quiero decir es que el vocero de comunicación debe saber como tal lo que debe hacer el vocero de... de vacaciones debe hacer ponerse...